La cabeza de lista del PSOE de Huelva para las próximas elecciones autonómicas, Cinta Castillo, ha expuesto los compromisos del PSOE en materia de turismo en el transcurso de una visita a la localidad costera de Punta Hombría. Yo quiero hacer hoy propuestas sobre turismo en el mejor sitio, uno de los mejores sitios de la provincia para hacerlo. Hemos tenido alrededor de 30.000 plazas hoteleras, cerramos el año 2007 ofreciendo alrededor de 30.000 plazas hoteleras y nuestra propuesta de cara al 9 de marzo, de cara a lo que queremos comprometernos con los onubenses, es alcanzar las 40.000 plazas hoteleras, que por otro lado nos permitirá también recibir el doble de los visitantes que han venido en estos cuatro últimos años. Hemos alcanzado la cifra en el 2007 de un millón de visitas, de un millón de personas que han venido a nuestra provincia por primera vez o han vuelto después del grado de satisfacción, del alto grado de satisfacción por haber venido en otras ocasiones. Gracias. 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 Gracias.